Tu cuerpo y el mío, llenando el vacío, subiendo y bajando Con tu física y tu química, también tona tu mía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu boca, tu fantasía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, bailar contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con remenio, una noche loca ¡No hay chavo! ¡Nelson! ¡Ruby! 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 Tu cuerpo y el mío, llenando el vacío, subiendo y bajando Con tu física y tu química, también tona tu mía, la cerveza y el tequila y tu boca Con la mía, ya no puedo más 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 Con esta melodía, tu boca, tu fantasía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, bailar contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con remenio, una noche loca ¡No hay chavo! ¡Nelson! ¡Ruby! ¡Ruby! ¡Ruby!